Gracias por seguir con nosotros. En el día de hoy pues tenemos que seguir actualizando sobre la situación de Haití. Ayer el presidente de la República, Luis Abinader, habló a la BBC, lo concedió una entrevista, bueno de hecho la República Dominicana en todos estos días ha tenido presencia de varios medios internacionales, tanto buscando reacciones internas como yendo a la frontera para documentar lo que está pasando precisamente en Haití, ya sea desde la frontera dominicana u otros medios que también ingresaron a Haití para hacer sus recorridos y para visibilizar, para exponer al mundo lo que está ocurriendo en Haití. Ayer el presidente de la República pues tuvo una entrevista en la BBC donde reafirmó que República Dominicana continuará el aspecto de las deportaciones y que tampoco aceptará un campo de refugiados o asumir en el caso de los haitianos el tema del refugio. El expresidente Leónel Fernández y candidato por la fuerza del pueblo también a la presidencia ayer emitió un video sobre este tema. Bueno, hay mucha información sobre este aspecto, pero yo voy a pasarlo para más adelante porque quiero seguir documentando lo que está ocurriendo con relación a Haití. En el día de hoy precisamente los medios de comunicación han documentado que ya el comité o la comisión que se creó para la transición gubernamental en Haití ya tenía los siete o los nueve nombres de quienes serían sus miembros. De esos nombres pues se han dado a conocer. Sin embargo, tengo que hacer la salvedad que antes de iniciar el programa de hoy veía a Jacqueline, que es una periodista haitiana que trabaja para el Miami Herald y que ha dado una gran cobertura periodística a estos temas, informando de que se habría modificado un nombre en la mañana de hoy. Es decir, que los nombres que les vamos a presentar ahora probablemente haya algún cambio, pero los medios de comunicación han, y es lo que se ha reportado hasta la mañana de hoy, pues los nombres de las personas que estarían integrando el comité de transición en Haití, que es la información que hasta este momento se ha dado. Bueno, en este momento son siete los miembros de pleno derecho y dos observadores. Son siete que corresponden a partidos políticos y dos de la sociedad civil. Entonces, en un primer momento ustedes están viendo a Dominique Dupuy, quien es la representante de la coalición RED-ED, Compromiso Histórico. Ella es embajadora de Haití ante la UNESCO. También en esa figura aparece el señor Emanuel Bertilarié, que es designado por el partido Pitit de Salín, que es un excandidato a la presidencia. Fue presentado por Moïse Yanchal y es un antiguo juez de instrucción de primera instancia en CAP-ICM. Otra persona es Luis Gerald Guillén, quien fue nombrado por el acuerdo del 21 de diciembre, que es un activista político, médico, y que fue senador bajo la bandera de Famille Lavalas, del expresidente Jean-Bertrand Aristide. En 2019 abandonó ese partido. También figura Fritz Alphonse Yang, que es una persona que fue designada por el acuerdo de Montana, quien estudió en los Estados Unidos. Él fue un gobernador del Banco de la República de Haití entre 1998 y 2001. Es un economista de más de 30 años de experiencia en el sector público y el privado, y también para instituciones internacionales. Él aspiró en un momento a la presidencia de la República de Haití. Está Leslie Voltaire. Leslie es del partido Famille Lavalas, que es activista urbanístico. Ha trabajado durante 40 años, tanto en el sector privado como en el sector público. Luego figura Edgar Lavalas Film, quien es ingeniero del colectivo 30 de enero. Entre 1979 y 1991 estuvo en el Departamento de Transporte del Ministerio de Obras Públicas de Haití. Le sigue Lawrence Sear, quien es del sector privado. Ya ese fue nombrado por el sector privado de manera directa. Es presidente de la Cámara de Comercio de Haití. También figura Frisnel Joseph, quien es pastor, representante, representará como observador de la sociedad civil en el sector de la diáspora al sector empresarial. Figura Yené Yang Jumet, quien es ex ministro designado como observador por el Resamblement Pool International. Bueno, esta sí no la entendí. Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano. Especialista, él es especialista en energía. Esos son los siete nombres que hasta este momento se han dado, pero vuelvo y les reitero que la mañana de hoy estaba leyendo un tuit de la periodista que también es corresponsal para el nuevo Gerard, que dice que hay una, en el caso de la sociedad civil, se ha presentado algún reemplazo. Dice, se ha hecho otro cambio en un nombre enviado al Consejo Presidencial. Esta vez reemplazó al representante de la sociedad civil. Algunos dicen que no se sorprendan si se siguen jugando otros nombres de reemplazo en el juego de ajedrez. O sea, eso es lo que refiere con relación a la situación de Haití. Básicamente son nueve personas, ya ustedes han visto la fotografía de lo que le hemos presentado con relación a lo que se le ha dispuesto a la comisión creada a través del CARICOM para el tema de la transición en Haití. Eso hay que, como se dice, todos estos días se han estado cambiando nombres. De hecho, ayer se cambiaron varios nombres. Los que están viendo ahora de manera, no eran los que estaban de manera inicial. Entonces, hay como ese cambio. Y ya tenemos dos semanas desde que en la CARICOM, pues, se sentaron a discutir el proceso de transición de Haití. Y algo que llama la atención es que estas personas, de manera específica, en el caso de los que son designados por los partidos políticos, son personas que han tenido alguna función pública. Son personas que se les reconoce algún nivel educativo, algún nivel de conocimiento, algún nivel de, digamos, de contexto de la situación haitiana y de la gobernabilidad en Haití. Y, ojalá, que se pueda llegar, digamos, a ese consenso que tanto se necesita y se pueda nombrar a un primer ministro para que, entonces, ya Ariel Henry, quien no está en Haití, no ha podido regresar a Haití desde que salió a firmar el convenio con Kenia, pues, pueda tener, digamos, ese camino hacia la transformación. Porque mientras eso ocurre, la desgracia está en la casa de todos los haitianos. La desgracia está impactando a todos los haitianos. Y he recuperado algunos videos que quiero compartir con ustedes, porque eso ocurría en el día de ayer, para que entiendan la dimensión y la magnitud de lo que está ocurriendo en Haití. Quiero, señor director, que compartamos para que la gente vea, más allá de las fotos que están saliendo sobre el tema de la discusión, qué es lo que están viviendo los haitianos en el día a día. Cómo está, cómo pasó Haití. Por ejemplo, ayer, 21 de marzo, ¿cuál fue, qué ocurrió en Haití? Y de hecho, la policía mató, y eso también tengo que destacarlo, al líder de una de las bandas que dirigía en Haití, que fue uno de los que escapó de la prisión, de cuando asaltaron la prisión, que escaparon grandes líderes de banda. Pues uno de ellos, que pertenecía o que dirigía la banda en, ay Dios mío, en 95, ahora no me acuerdo por qué en Haití están, en Delma 95, fue asesinado o cayó abatido en un intercambio de disparos. Pero que quiero que ustedes escuchen, ¿cuáles eran esos niveles de intercambio de disparos que tuvo la policía haitiana con las gangas haitianas en el día de ayer? Vamos a poner eso, señor director. ¡Gracias! Bueno, ya ustedes vieron, esa es una primera parte de lo que ocurrió, cómo estaba la gente despavorida corriendo ayer en Haití por esos intercambios de disparos. Pero hay otro, que es mucho más largo todavía, que es una, un, tomó un fragmento de varios videos y de varios momentos de intercambios de disparos. Y ustedes van a escuchar cómo eran esas grafagas. Y vieron a las personas corriendo, ¿verdad? Vieron cómo todos salían despavoridos, corriendo por los disparos. Ahora quiero que ustedes escuchen más ese minuto corrido de detonaciones e intercambios de disparos que se vive en Haití. ¡Gracias! 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 ¿Pasas son janté? Ese es el día a día de los haitianos, los que viven en Puerto Príncipe, los que están cerca de Petionville, toda esa zona donde las gangas han ocupado prácticamente todas las instituciones públicas, no han podido ocupar el Palacio Nacional, de hecho, parte de esas detonaciones es porque intentan entrar o asumir el control del Palacio Nacional, pero escuchar esas detonaciones, como lo acabamos de ver en estos momentos, le indican a usted lo que está viviendo el pueblo haitiano. Y vamos a repetir el otro video, señor director, donde se ve a la gente corriendo, porque cuando comienza toda esa situación, porque la gente va y camina en Haití. Ayer veía un video de alguien que le preguntaban, y ustedes los haitianos, ¿cómo se están haciendo? Dicen, estamos viviendo en Haití, porque... Bueno, no se justan… ¿Puedo, pues, pues, todo el sistema están en Latino? ¿ nel tiempo, por el tiempo, por la gente... Dicen, estamos viviendo en Haití. Sí, 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 sí. Bueno, no se means, a favor. Bueno, no sé, sí. . Sí, sí, sí. No se simpáis valid北os, sino aancia por la gente boutique. La gente le decía ayer que le preguntaba antes de enseñarle este video que vieron cómo estaba todo el mundo corriendo en ese momento, ¿verdad?, despavorido. Pues le preguntaban a un joven que iba en un vehículo tipo taxi porque la gente está haciendo su vida. Cuando empieza todo eso la policía le dice váyanse, pero la gente intenta salir a la calle para conseguir, tratar de conseguir algo de comer porque no hay nada, no hay nada. Y le preguntaban a uno, ¿y usted qué está haciendo? Dice, no, ese es el Haití que estamos viviendo. Imagínate si al presidente lo mataron en su casa, ¿a mí qué me queda? O sea, la gente está a ese nivel de resignación con relación a la violencia en Haití. Y por eso es que ustedes ven que comisiones, organizaciones internacionales hacen los llamados a los países, hacen ese llamado de decir, el haitiano está huyendo, pero está huyendo no porque quiere, el haitiano no está migrando porque desea migrar, el haitiano está migrando porque hay una necesidad y hay una condición de sobrevivencia, hay una situación humana que están viviendo y que los países y las naciones no pueden estar ajenas, no pueden hacerse la vista gorda. O sea, la gente no tiene comida, está expuesta a eso, porque escuchar esas detonaciones usted diría, pero es que están en un campo de entrenamiento, porque, o sea, ¿en qué lugar usted encuentra tantas detonaciones en ese contexto? Si aquí la gente en los sectores cuando se da una balacera hay personas que mueren fruto a balas perdidas, imagínese cuánto puede estar ocurriendo ahora mismo en Haití, porque las viviendas no están en condiciones. Recuerden el terremoto del 2010 y el otro terremoto que pasó recientemente hace unos dos años, que las casas se destruyeron porque las condiciones de las viviendas en Haití tampoco son óptivas. Entonces, la gente está huyendo de ese nivel de violencia, de ese nivel de inseguridad, de esa necesidad que está pasando por ahí. Y por eso los organismos internacionales, porque aquí también hay, lamentablemente, hay algunas personas que entienden que cuando los organismos internacionales hacen llamados, lo están haciendo a República Dominicana. No, el llamado no es sólo para la República Dominicana. República Dominicana sí es la que más se está recibiendo, porque obviamente es la frontera más cercana que tienen los haitianos, pero hay otros que se están yendo en Yola, se están buscando cómo salir de sus entornos en ese momento y llegan a esas naciones en condición de huir de la violencia. Y por eso el ACNUR emitía un comunicado diciendo, asúmanlo en condición de refugiados, porque son gente que está huyendo de la violencia, gente que está huyendo del hambre, gente que está saliendo de un entorno de peligro y que básicamente lo que busca es sobrevivir. Y escuchaba en esta mañana también parte de, porque nosotros tenemos una gran comunidad de dominicanos en el exterior y de hecho nos están viendo en estos momentos, o nos están viendo en diferido, de la gran cantidad y como nosotros tenemos una gran población de migrantes en Estados Unidos y que son orgullos de la República Dominicana, porque son los que sostienen parte de nuestra economía con las remesas. ¿Por qué? Porque han tenido una oportunidad de desarrollarse en el entorno en el que están. Ojalá, ojalá en algún momento también los migrantes, ya sea haitianos de otro país, que estén en República Dominicana, puedan exhibir ese nivel de que, oye, aquí tuvimos una oportunidad, llegamos como migrantes irregulares o llegamos como migrantes huyendo de la violencia a lo que sea República Dominicana, tenemos una mejor condición de vida, que contribuimos a la economía dominicana y también contribuimos a la economía de nuestro país. La gente que migra, y eso es algo importante que hay que tomar en consideración, no lo hace por mero placer, porque todo el mundo quiere estar en su entorno, todo el mundo quiere estar en su casita, en el ambiente donde se encuentra. O sea, los haitianos ahora mismo tienen una migración forzosa, tienen una migración forzosa y que se abogue porque a esas personas se les dé una atención de vida, porque se les dé el tratamiento que amerita, no es ser antipatriótico, no es ser antidominicano, no es querer que República Dominicana solamente cargue con los problemas de Haití. No, es que República Dominicana, Haití, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, todos los países que ahora mismo pudiesen estar recibiendo alguna migración haitiana, pues tomen en consideración al momento de hacer la repatriación o hacer el proceso de expulsión del territorio, que tomen en consideración todos esos elementos antes de comenzar o antes o al momento de hacerlo, porque no se le está diciendo no se cumpla con los establecimientos migratorios, no, porque las leyes, los países tienen sus estamentos y tienen que cumplirlos, eso obviamente se debe de dar seguimiento. Sin embargo, hay que tomar en consideración el día a día lo que están viviendo los haitianos, porque no la tienen fácil y la comunidad internacional, los países no han dado la respuesta necesaria, eso lo entendemos, pero también hay mucha gente inocente que no debe de estar cargando con lo que está pasando en estos momentos. Yo quiero, antes de irnos a la pausa, señor director, que repitamos otra vez esos videos, porque es importante que la gente entienda y que vea qué se está viviendo en Haití, qué es lo que está viviendo el pueblo haitiano, qué es lo que está ocurriendo, eso pasó ayer, pero eso puede estar pasando hoy otra vez, y pasó antes de ayer, y mientras no se retome el control de las bandas, mientras no se normalice la situación en Haití, va a seguir ocurriendo, los muertos aparecen por doquier, yo no les compartí, pero habían videos donde tú encontrabas y veías los cadáveres de cómo la gente encontraba a los muertos en la calle, y obviamente es de esperarlo, porque si usted está en un entorno donde tiene una ráfaga de disparos, como esa que estábamos escuchando hace momentos, oiga, el número de muertos se queda corto de lo que están diciendo, cuántos niños estarían siendo afectados en estos momentos, cuánta gente inocente, adultos mayores, que siquiera están teniendo acceso a hospitales también, porque está esta limitación del tema del acceso a la salud, que tienen los puertos, las gangas tienen los puertos atrascados, la Organización Mundial de Alimentos hablaba de Haití de que la gente está en hambruna, porque no hay forma de llevarle la comida, y de hecho aquí se habló y se está hablando de que se cree un canal humanitario, es decir, un puente aéreo humanitario, y hasta eso hay gente que se está oponiendo, entonces usted dice, ¿qué quiere para que se dé una solución en Haití? Sí, porque si desde aquí no permitimos que se haga un corredor para que le den asistencia y le den comida, entonces tampoco queremos que los haitianos vengan y corran hacia la frontera, entonces usted no le da alimento allá, y no le permite, ¿qué solución está buscando también para que se le dé al pueblo haitiano? Escuchemos, señor director, y con eso entonces nos vamos a la pausa para que la gente entienda lo que o vea, porque hay muchos que entienden, pero que puedan ver qué está viviendo el haitiano, que está en Puerto Príncipe, en Petión Viri, en la zona donde las gangas tienen el control de todo ese entorno. ¡Gracias! Todas esas ráfagas que estamos viendo, estamos escuchando nosotros, todo eso es recopilado por periodistas haitianos, y la verdad, señores, que hay que reconocer el trabajo de los periodistas haitianos en estos momentos. Que usted y yo estemos viendo eso, no se imagina el nivel de inseguridad o el nivel de vulnerabilidad con el que trabajan los periodistas haitianos para recobrar esas imágenes. No andan con chaleco antibalas, yo al menos no los he visto, yo los he visto en algunos videos, salen con un celular así, tomando, captando esas imágenes que se ven, que le encontramos en las redes sociales, en YouTube, porque por ejemplo, Lenu Belis, que es el periódico de Haití, o sea, su redacción está cerrada, la gente está trabajando a como pueda. Entonces, pero para un periódico es un poco hasta más fácil en ese contexto que para un audiovisual, para el que graba videos, porque para tú tenerlo tienes que estar ahí expuesto. Y la verdad es que los periodistas haitianos se están arriesgando la faja, están haciendo un trabajo muy arduo, que es digno de reconocer en medio de todo el peligro. ¿Por qué? Porque está el tema de las bandas, está el intercambio de disparos, que la policía, que tú te tienes que poner en un entorno, y no estás revestido de toda la seguridad que tiene que tener, porque en el mismo Haití no hay seguridad. O sea, la policía, de hecho hay algunas imágenes que no las pude compartir, pero usted ve en qué anda la policía y cómo está la policía. La policía no tiene casi nada. Y la semana pasada las bandas hicieron una exhibición de todas las armas que tienen y los drones y cómo ellos iban, incluso con insignia ya de hecho, como que estuviesen formándose como si fuera una pandilla ya identificada como tal, que eso también da otro nivel a la escalada de violencia. Y luego se puede considerar como un disturbio o como un proceso que requerirá, de hecho, de la intervención ya un poco más para grupos armados. Sin embargo, los periodistas en Haití están trabajando a mano pelada. A mano pelada y eso hay que reconocerlo, que gracias al trabajo que ellos hacen a través de sus diferentes plataformas nosotros podemos tener acceso a ese material. Les decía también que el presidente Abinader habló ayer a la BBC reiterando el tema de que no se van a detener las deportaciones, que van a seguir cumpliendo lo que manda la ley dominicana. Y una de las preguntas que le hicieron a Abinader era, ¿usted no se preocupa por la imagen que tiene a nivel internacional, por las denuncias de cómo se están haciendo la parte de las deportaciones en el país? Abinader dijo que no, que básicamente que él, su reputación es la constitución. Y en ese punto yo siento que el presidente de la República está dando luz verde a que los policías y los militares que están cometiendo abusos en esas redadas lo sigan haciendo. Ayer llegó a nuestra redación la imagen, que no puedo compartirla con ustedes, pero sí ya hemos dado parte para buscar investigación y recabar más información sobre él, de un haitiano que en medio de intento de una redada migratoria, pues a él se le, básicamente tienen los testículos explotados. O sea, a él le desbarataron los testículos. Y esa imagen llegó a nosotros, que obviamente no la podemos compartir, pero creo que las autoridades tienen la responsabilidad de investigar y llegar hasta las últimas consecuencias en ese nivel. Porque sí hay que cumplir las leyes dominicanas, sí hay que dar cumplimiento a las normas que indica el Estado dominicano, pero no llegar a esos niveles, de que un agente migratorio le tenga que explotar los testículos a una persona, de que un agente migratorio tenga que matar a otro, a un migrante en medio de ese proceso. Yo creo que los protocolos definitivamente se tienen que revisar. Y lo que ha dicho el presidente de la República, yo siento que ahora le va a dar más poder a esa gente que está abusando en contra de los migrantes, que está estacionando a los migrantes, que está matando y que está golpeando a los migrantes, pues lo haga con mayor fuerza. Ojalá, ojalá que esto se pueda revisar y que el Ministerio Público tome parte en este asunto, porque este caso no debería quedar en la impunidad. No tengo más tiempo, no puedo seguir conversando más con ustedes, porque hay muchas cosas que quisiera decir, pero la televisión tiene el tiempo limitado. Y yo simplemente tengo que decirles gracias por estar con nosotros, y entonces que en una próxima cita ampliaríamos este contexto y este tema. Será hasta la próxima señores, porque aquí me van a matar los chicos de la mesa. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!